La encuesta de sondaje para la voz de Galicia nos deja más reflexiones que la tendencia de voto. Revela que a los candidatos gallegos les queda mucho camino por recorrer para llegar hasta los ciudadanos. Son grandes desconocidos y además ninguno logra la nota de aprobado. El más conocido es el candidato socialista, José Blanco, pero es también el menos apreciado. Y a los que ya eran eurodiputados, Millán Món y Ana Miranda, no los identifica ni el 20% de los gallegos. Pues tendré probablemente un problema de comunicación. Quizá, como Alberto Núñez quiso poner en positivo, y yo se lo agradezco como ser político de pasarela, pues tiene esos daños colaterales, ¿no? Pero, en fin, bueno, pues tendré que hacer un esfuerzo, efectivamente. Bueno, pues yo creo que en toda inquisa siempre puede haber algún tipo de dato que pueda resultar un poco extraño. Yo creo que, según DELES, yo creo que a nosa candidata Ana Miranda es bastante conocida. Nosotros hemos querido salir a la calle con la foto de los cuatro candidatos y una pregunta. ¿Saben quién es? No. No, no me suena. Tampoco. Pues ten trazas de empresario o algo así. No lo sé. Es un político, pero no sé quién es. Si te digo el nombre, Francisco Millán Món. No. Es el candidato gallego al PP europeo. Tampoco. Ni idea. Ni idea. No, ni idea. El bloque. Sí, la candidata gallega también, sí. María Pardo, ¿no? ¿No? ¿Quién es? No sé, pero no. ¿Le suena? Sí, más muchísimo. Pero no sé su nombre. Ana Miranda. Así es justo. Era eurodiputada del bloque, no Parlamento Europeo. Pues no, yo coño a cara. Seguí mal en esta foto. ¿Sabe quién es? No. No. Escritora o algo así, no sé. Esta señora está promoviendo los derechos de algo que ver con la agricultura aquí en Galicia. No, para nada. Lidia Senra, sí. ¿La candidata de Esquerda Unida al Parlamento Europeo? Pepiño Blanco. El señor Blanco también, sí. Candidato del PSOE. Sí. Este sí. Político. Sí. Sí, Pepe Blanco. No me acuerdo su nombre. Es del PSOE. Sí. Pepe Blanco. Ahora no se dedica a nada, ¿no? Está fuera de política. Ahora va para Europa. No me acuerdo.